Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida aquí en Facebook y también en YouTube transmitiendo el día de hoy un episodio más de esto que le llamo el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? La búsqueda por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, pero haciéndolo de una manera divertida. Quiero aprender a leer mil libros en mil días, sí, pero compartir contigo información, que tú me comentes, que interactúes conmigo y me digas qué más quieres aprender, qué te gustó, qué no te gustó, qué tengo que mejorar o qué has aprendido sobre estos conocimientos que te comparto, porque todos los días leo un libro, entonces, qué has aprendido, qué has implementado en tu vida, qué resultados has obtenido. Déjame saber porque esa es mi mayor alegría, compartir con todos ustedes los conocimientos, compartir con todos ustedes la información. El día de hoy te voy a hablar sobre un libro que se llama Tú y tu dinero, puedes verlo, Tú y tu dinero, muy atractivo el título, de Malcolm McGregor, es un libro que ya estaba ahí hace rato, no lo había leído la verdad, y habla de unas cosas muy interesantes, del manejo de las finanzas personales, sobre todo en el ámbito familiar. En el ámbito personal también pueden utilizarse estos principios, pero principalmente en el ámbito familiar. ¿Y qué son las finanzas? Lo primero que dices, la mayor causa de problemas. La mayor causa de problemas en las familias, siempre las peleas son por el dinero, siempre los enojos son por el dinero, siempre los miedos son por la falta del dinero. Entonces, cómo hacer para manejar correctamente este ámbito financiero, de tal modo que puedas obtener pues una tranquilidad, una libertad financiera que te permita alcanzar grandes resultados, vivir una buena vida y tener unas finanzas saludables y estables. Bueno, para esto él menciona siete errores, siete principios, siete cosas que debes aprender a manejar que son fundamentales. La primera de ellas y definitivamente son las deudas. Meterse en deudas es lo peor que puede hacer una persona de manera individual o de manera grupal. Quiero que quede bien claro, me refiero a las deudas de cosas que no te generan dinero. Ya todo el mundo sabe que hay deudas que pueden hacerte generar dinero. Por ejemplo, si yo invierto en publicidad para un producto que vendo en mi negocio, obviamente esa es una deuda que puede incurrir que luego me va a generar más ingresos. Pero si hablamos de deudas, de por ejemplo, comprar un pantalón de marca o irme de viaje, son cosas que quizás no van a generar ingresos. Y tampoco significa, hey, no compro pantalones de marca, no me voy de viaje. No, claro que no. Lo que te estoy diciendo es de que una persona individual, una pareja, una familia, lo que sea, debe permitirse las cosas que ha conseguido permitirse. Esa es la manera más precisa de decirte la forma en la que debería manejar todo el mundo sus finanzas. Porque hay varias corrientes, varios pensamientos aquí. El primero de ellos es las personas deben permitirse solo lo que pueden permitirse. Eso está incorrecto porque entonces si solo ganas 500 dólares al mes, ¿qué puedes permitirte? Casi nada, muy poco, ¿no? Y entonces llevas una vida muy mala. Hay otra filosofía que dice, no, no, es que yo puedo permitírmelo todo porque la vida es grandiosa y todo es posible. Pero si no tienes dinero para eso, no todo es posible, la vida no, no es grandiosa. Entonces la manera más precisa de decir cómo manejar tus finanzas es esa, para no caer en deudas, ¿no? Cada persona debe permitirse todos los beneficios, todas las bondades, todas las ventajas, todos los gustos que se haya ganado permitirse. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero comprar unos pantalones de marca, entonces perfecto, ¿qué hago primero para ganarme esos pantalones de marca de tal manera que pueda hacerlo? Quiero irme de viaje a no sé dónde, ¿qué hago primero para ganarme ese viaje financieramente, no? Que voy a rezar o algo por el estilo, claro, eso es efectivo, eso puede funcionar para quien lo utiliza como una metodología, pero eso no tiene nada que ver con ganar dinero. Entonces, quiero irme de viaje, voy a necesitar dinero. ¿Cómo consigo ese dinero? Ah, ok, ya tengo el dinero, entonces lo utilizo. Nunca caigas en deudas por una cosa que no te genere ingresos. Las deudas son para generar más ingresos, eso que te quede bien claro. Las deudas no son para comprar ropa de marca, las deudas no son para irse de viaje, las deudas no son para ir a comer a un restaurante de lujo, las deudas no son para comprar joyas, las deudas no son para comprar lujos, las deudas son para hacer negocios que te generen dinero y con ese negocio compras todos los lujos que quieras. Ese es el primero de los errores, caer en deudas por comprar cosas que no te generan dinero. Punto número dos, el uso irresponsable de los recursos. Esto es fundamental, ¿sabes? Porque ceder el impulso de comprar o también manejar de manera descuidada el dinero. Decir, no, es que yo me lo merezco, es que tengo que vivir la buena vida, es que la vida cara es la vida buena. Sí, claro, la pregunta es, ¿ya te lo ganaste? Esto tiene mucho que ver con el anterior, pero tiene que ver más con el comprar, 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 comprar. Y aquí hay una frase que me encantó, dice, si quieres manejar tus posesiones adecuadamente, no preguntes a dónde se fue el dinero, sino tú dile a dónde tiene que ir, ¿me entiendes? El dinero son papeles, el dinero es una propiedad construida sin ningún valor que la hizo el hombre, la hizo el ser humano. Entonces tú dile a dónde se va, tú dile para qué se utiliza. Como te digo una vez más, no se trata de contar los centavos y esto que te quede bien claro, tú sabes que mi filosofía con respecto a los negocios, a las finanzas y al dinero es siempre la abundancia, es siempre tener todo lo que quieres, es siempre tener la grandeza para permitirte lo que quieras de la vida. Pero entonces tienes que producir lo que corresponde para alcanzar eso. Entonces si quieres manejar bien tus recursos, no vayas a ver a dónde se me fue el dinero a fin de mes, más bien tú dile a dónde tiene que ir. Manejalo correctamente. El siguiente elemento, una vida centrada en el dinero. Esto también es uno de los grandes problemas que hay en el ámbito familiar, por ejemplo, o incluso en el ámbito personal, cuando centras tu vida alrededor del dinero. También tú sabes que mi filosofía personal, si me has seguido en mis videos, sabes que mi filosofía personal sí, sí es muy importante el dinero, sí, sí es el enfoque principal, pero ahora presta una atención. ¿Desde dónde te centras en el dinero? Porque hay tres maneras de centrarse en el dinero a mi parecer. El primero es centrarte en el dinero desde la codicia, desde ¡Ey! Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más! Y estás solo pensando en eso. Eso te genera una ansiedad tremenda. El segundo es centrarte desde el miedo, desde el ¡Ay! No tengo dinero. Tampoco es bueno. Y el tercero es centrarte desde el poder, desde saber ¡Ey! Voy a conseguir dinero porque es una parte importantísima de mi vida y voy a hacer las cosas responsablemente para poder conseguir dinero. Fíjate que hay tres posturas. La que te muestran en las películas de Hollywood es la primera. Es que el dinero es malo porque las personas se enfocan mucho en el dinero y después el dinero las corrompe. El dinero no las corrompe. Si tú eres malo, con dinero vas a ser más malo. Si tú eres bueno, con dinero vas a ser más bueno. La segunda, que también, esa no te la muestra en el Hollywood, pero es muy cierta, porque si hicieran un análisis científico de quién piensa más en el dinero, la gente que tiene o la gente que no tiene, te aseguro que la gente que no tiene piensa más en el dinero. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está diciendo ¡Ay! No me alcanza para esto, no me alcanza para esto. ¡Ay! ¿Cuánto cuesta esta comida? ¡Ay! ¿Cuánto cuesta este supermercado? Todo el tiempo pensando a ver si le alcanza. Quien más piensa en el dinero, quien más se centra en el dinero es el que no lo tiene. Y la tercera es centrarse completamente en el dinero, sí, pero desde el poder, desde el ¡Hey! Yo estoy consiguiendo esto no como la cosa más importante del mundo. La cosa más importante del mundo es mi bienestar, mi libertad, mi felicidad, hacer lo que quiero hacer y sé que requiero el uso de los recursos. Entiéndase, dinero para poder conseguirlo. Desde todo mi poder personal, desde toda mi fuerza, desde toda mi capacidad, me enfoco en el dinero. Eso es lo que te recomiendo hacer. Si vas a enfocarte en el dinero, que es demasiado importante. Obviamente en la vida estamos en un mundo económico, no podemos negarlo, no puedo cruzarme de brazos y decir, no, ya no voy a ganar dinero nunca porque ya no puedes comprar comida, ya no puedes comprar ropa, ya no puedes tener casa, ya no puedes tomar agua. Es necesario, claro que sí. Y no es un mal necesario, es un bien necesario porque puedes hacer lo que quieras en tu vida, puedes ser feliz. No es que el dinero sea la causa de la felicidad. Como dice un amigo, el dinero no te va a hacer feliz porque la felicidad no tiene que ver con eso. La felicidad puedes tenerla sin dinero, con dinero o aunque no sepas ni siquiera lo que es dinero. Pero es importante, es importante en la vida definitivamente porque con eso haces las cosas. Punto número cuatro, tratar de enriquecerse rápidamente. Te voy a leer algunas frases. Se apresura a ser rico, el avaro y no sabe que ha de venir la pobreza. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. La realidad es que no existen, chicos y chicas, fórmulas para hacerse rico rápidamente. Hay unas maneras que son más eficientes, hay unas maneras que no son tan eficientes. Lo más importante, y como dice uno de mis mentores, no es cuánto dinero haces, sino cómo te sientes al respecto de lo que haces. Si te sientes extremadamente mal, no importa que hagas millones. Y si te sientes extremadamente bien y no haces nada, tampoco sirve. Entonces, asegúrate de encontrar una manera eficiente de generar ingresos que te permita crecer paso por paso, pero no signifique eso que te vas a enriquecer rápidamente, porque eso no existe. El siguiente elemento, no ser bondadoso. Este, me quiero enfocar mucho en este, los siguientes dos, es el engaño. Nunca con engaño vas a lograr dinero. Y el último es, pon tu mira en el éxito, pon tu mira en conseguir resultados, pon tu mira en alcanzar ingresos financieros, en manejar tu dinero, porque si no te enfocas en manejar tu dinero, no lo vas a poder manejar así de sencillo. No se manejan solas las cuentas bancarias, no se manejan solos los negocios, no se manejan solas las fuentes de ingreso. Pero quiero terminar con este punto cinco, porque es importantísimo y dejarlo bien claro, es no ser bondadoso. Hay frases de diferentes filosofías y culturas que dicen, quien más da, más recibe, porque el universo se lo devuelve, o porque los dioses nos devuelven la bondad que entregamos al mundo. Y puede ser cierto, a mi gusto te voy a decir por qué es importante ser bondadoso, porque te refleja tu fuerza personal, porque te refleja tu poder personal, porque te da confianza ser bondadoso, porque te da, básicamente te estás diciendo a ti mismo, si yo tengo el poder para dar a otros, seguramente también tengo para mí. Y me lo comentaba hace poco una persona que me decía, es que tengo unos amigos que no tienen, en Colombia decía, 50 mil pesos en Colombia, 50 mil pesos no tienen, y eso es lo que yo veo que tú das de propinas a la gente. Sí, pero yo le digo, yo doy 50 mil pesos porque no sé cuánto es 50 mil pesos, pero al final creo que son como 15 dólares o algo así, y imagínate, entonces tú dices, hey, aquí tengo unos billetes y los voy a dar de propina, no sé cuánto valen, no me importa cuánto valen, ¿por qué? Porque yo tengo la capacidad para generar más ingresos. Eso es lo que le estás diciendo a tu mente, a ti mismo, y sobre todo si lo haces de manera consciente, porque te lo digo así, tampoco son las fuerzas del universo ni la ley de atracción la que te dice, es que es tu subconsciente el que está, no, no, no. O sea, yo literalmente cuando digo, hey, tengo aquí, ¿cuánto vale ese billete? No sé, no me importa, aquí lo tienes de propina. ¿Por qué? Yo conscientemente me digo, lo estoy haciendo porque soy capaz de generar mucho más dinero. Y lo convierto en una cultura, en una forma de vivir, en una forma de ser. Y algunos dirán, no, pero ¿por qué es así? Como extravagante en ese sentido. Porque lo hago de manera consciente. No es mi subconsciente el que le estoy hablando, ni es que estoy dándole al universo, ni es que, nada de eso. Simplemente es una decisión. El hecho de ser bondadoso con los demás y pensar, soy bondadoso por los demás porque sé que soy capaz de conseguir mucho más de esto. ¿Para qué? Para ser más bondadoso con los demás, para ser más bondadoso conmigo. No dudes de la persona que invita a comer a todos. Duda más bien del que no invita a comer, porque ese es el que tú no sabes cómo está, el que tú no sabes cómo piensa. Quien invita a comer a todos, quien siempre es bondadoso, quien siempre es generoso, es una persona que tiene confianza en sí mismo. Pero bueno, eso es lo que quería compartir contigo el día de hoy. Tú y tu dinero de Malcolm McGregor, el club de la mente, todos los días un libro, todos los días más conocimiento, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Si estás viendo este video en Facebook, compártelo. Si estás viendo este video en YouTube, compártelo, suscríbete, danos me gusta. Lo que queremos es compartir este conocimiento. Y al llegar a terminar ese reto de hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos en el mundo, que realmente, realmente haya llegado a muchas personas, impactado a muchas vidas y mejorado a muchas personas en el mundo. Estamos en contacto, mi nombre es Gabriel Blanco, nos vemos en un próximo episodio.